Apatía y odio. Nivel calibrado 50. Vamos subiendo. Apatía y odio. Nos dice que la visión de Dios, ¿cómo se lo ve a Dios desde la apatía? Pues se lo ve condenador. ¿Cómo es la visión de la vida? Desesperada. ¿Cómo es la emoción también? Desesperación. Es un proceso de renuncia. Voy renunciando a la vida. El porcentaje de felicidad, mega mínimo, 5%. Apatía, odio. Madre mía, a ver. A ver este nivel de conciencia de la apatía. Aquí estamos. Estamos en lo más bajito del mapa, familia. Apatía. Aquí, apatía. ¿Bien? El descuido, la indiferencia, la pobreza y en grados más severos la desesperación y la desesperanza. El mundo en el que viven es oscuro y viven en el padecimiento, sin voluntad de vivir. Nivel de los sin techo y de los abandonados de la sociedad. Los apáticos son dependientes, son pesados y sienten que son una carga para quienes les rodean. En este nivel, se abandona la esperanza. La apatía indica que hay muy poca energía e interés. La pereza, el núcleo del desorden, es la incapacidad o la negativa de tomar responsabilidad personal. Depresión severa. Y pasamos rápidamente ya a las dualidades. Acá fui directo en el resumen. Las dualidades de la apatía. ¿En qué se siente atracción, familia? A culpar. Se siente atracción a proyectar la causa y se rechaza la toma de responsabilidad. Hay atracción al no puedo, no puedo, constantemente no puedo, autoestima baja. Claro, estos niveles de conciencia bajitos conforman esa energía de baja autoestima. No puedo, se rechaza el no quiero. Atracción a verse también como víctima. Rechazo a verse como participante. Atracción a la indiferencia. Rechazo al cuidado. Atracción al derrotismo. Rechazo al optimismo. Atracción a verse importante. Rechazo a verse capaz. Atracción desesperanza. Rechazo la esperanza. Atracción a verse como alguien débil. Le encanta mostrarse como alguien débil. Y rechaza a verse potencialmente fuerte. Atracción al autosabotaje. Rechazo el autoapoyo. Atracción a la pereza. Rechaza la energía para actuar. Atracción al pesimismo. Rechaza la confianza. La fe. La esperanza. Y atracción a hundirse más. Rechaza la evolución y el ascenso. Es un bucle que va constantemente. Todo esto, todo esto por ahí familiar, es más fácil verlo, claro, en el otro. Entonces, si lo estás viendo mucho en alguna persona particular que tenés a tu alrededor, atención, porque esta energía también está en ti. Al ego le cuesta muchísimo ver, verse en estos lugares. ¿Por qué? Porque el ego no tiene humildad. Dice, no, no, yo no soy así. No puede reconocer nada. Entonces, sean humildes, sinceros con ustedes mismos, ustedes mismas. No hace falta que los escriban en el chat. Pero, wow, se pueden ver. Háganse esta pregunta para adentro. O sea, intenten verse. Si quieren, cierren los ojos. Y vayan escuchando, ¿no? Lo que hay y las características de cada nivel de conciencia. Porque esto les puede venir muy, pero muy bien para, wow, ahora lo veo, ¿no? Ahora me doy cuenta cómo conecto así. Wow, no lo puedo ver en mí, pero sí lo puedo ver mucho en mi padre. Todo esto. Y si estás peleado con tu padre y si tu padre tiene el poder de sacarte de quicio, atención. Porque si puedes verlo en tu padre y encima te enojas, pues, adivina qué, está en ti también. Porque si todavía no está en ti, tú puedes ver esto con compasión. ¿Entienden la diferencia? Si tú no sientes atracción por verte como víctima, no te enojaría si alguien aparece y se siente un víctima. Pues, se despierta en ti compasión. Pero si te enoja ver a la gente víctima, ¡ay, ya es el víctima este! Eso es señal de que está en ti todavía. Por eso el ego lo rechaza. Esto es muy importante. Esto es muy importante para tomar conciencia de estas energías. De cómo conectamos con estos campos de energía que nos generan atracción y rechazo.